¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madevo! ¡Halo! ¡Emi ita unha! ¡Mishako mbua! ¡Mini wenye mishako! ¡Hato quizá! ¡Muchacha pade sindubu! ¡Utena su kunigine! ¡Ukome kunisimamisha! ¡Sawai! ¡Uno nyeleo! ¡Ukome! ¡Mira ya tuendani! ¡Tena uspome! ¡Tch! ¡Mira kukaje shuli bila wakatuogote huli! ¡Tena kualakaza hidi kasoro wakibara! ¡Heni nilishaji visha ni umaza house! ¡Mir Voltan! ¡Giênia Zuhabe! ¡Mir Voltan! ¡Giogia! ¡M Kenya! ¡Tekka! ¡Natoka ni mezaliwa! ¡No te acabo ni unriú! ¡Si calmante no me Jordania! ¡Mir Voltan! ¡Mir Voltan! ¡Mumo konide ida! ¡Kukubari! ¡Ah! ¡Mimi polilo suwezi Kukubari! ¡Heroz agalifanya! ¡Mimi pakalaba! ¡O mibi olu! ¡Siyo buozuli! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me ayúdame! ¡Me ayúdame! ¡Nos vamos a dejarme en especial! No voy, saludos. Me ay planetary la tarde ap witnessing la McK Impfung. Hele m directiveARD anak No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.